El doble interesado discurso de Gustavo Petro, editorial del diario ABC de España. El tono del que ayer se sirvió Gustavo Petro en el Congreso fue muy distinto del empleado antes de pisar suelo español. Si es del balcón del Palacio de Nariño apeló al yugo español en la celebración del 1 de mayo, en su discurso de ayer ante diputados y senadores, y a pesar de expresarse con cierto mesialismo, su intervención resultó naturalmente afectuosa con las raíces culturales que vinculan a España y Colombia. Ese doble discurso muestra que la estrategia indigenista que invoca responsabilidades pasadas a través de una lectura interesada de la historia no es más que una maniobra para ocultar responsabilidades en tiempo presente. Decepciona que el gobierno español no adopte una actitud proactiva en la defensa de nuestra historia compartida con el pueblo colombiano, tanto como que los diputados de Vox no cumplan con la cortesía parlamentaria y decían no escuchar a un presidente que con sus aciertos o errores ha sido legítimamente electo por un pueblo hermano.